Mario Elizalde Mario Elizalde una historia viviente en la Carolina que conoce a cada esquina por su larga trayectoria hombre de buena memoria y de buen vocabulario por su edad un diccionario y ante todo muy discreto porque el alma del respeto se personifica en Mario hasta el campo despertó con la gaña de alborada sabiendo que otra jornada para Mario comenzó muy tempranito llegó siempre con esa confianza de que si un joven avanza la familia está feliz ya que para este país es una luz de esperanza la escuela lo vio crecer como el vio crecer la escuela fueron dos almas gemelas en su largo proceder y más de un atardecer le dio un fraternal abrazo en su pingo firme al paso solo el casco está en su mira mientras la sombra se estira cinchada por el ocaso tantos años de docencia profesor de profesores si habrás sembrado valores que regastes con paciencia la cosecha en tu conciencia es una satisfacción porque cada decisión que por tu alumno tomaste fue porque siempre apostaste en bien de la educación y el día que en tu creencia ya te encuentres jubilado va al par de andar a intrigado preguntando por tu ausencia se extrañará la presencia de un gran docente y buen hombre y espero un día se asombre cuando le digan hoy quiero informarle que un potrero se bautizó con su nombre Gracias por ver el vídeo